Pasado el mediodía de hoy, el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, daba a conocer a través de su cuenta de ex que un avión comercial de Copa Airlines en el que además del resto de los pasajeros iba la expresidenta panameña Mireya Moscoso y cuatro expresidentes más de la región no había podido despegar desde el aeropuerto de Tucumén en Panamá con destino a Venezuela porque ellos iban en ese avión. Informaba también que otro vuelo de Copa que volaba desde Caracas a Panamá tampoco había podido salir. Mientras veíamos ese maltrato dado a los ex mandatarios que iban a Venezuela invitados por la oposición, los que habían sido invitados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, es decir, por la parte oficial, daban entrevistas y hablaban al pueblo bolivariano cual Pedro se pasea por su casa. Como ven en esta fotografía al expresidente Leónel Fernández y al colombiano Ernesto Samper en un programa de televisión. ¿Dónde quedó, señores, la diplomacia y la elegancia que siempre mostró Leónel Fernández? Es el líder internacional que en varias ocasiones encabezó comisiones de mediación en varias naciones, incluida la propia Venezuela. Muchos recordarán cuando en 2009 el expresidente Fernández aceptó la petición del presidente colombiano Álvaro Uribe para mediar en el conflicto entre Venezuela y Colombia que se había derivado del convenio militar entre Bogotá y Washington que estipulaba el uso de siete bases colombianas por parte de las fuerzas estadounidenses. A finales de ese mismo año Fernández informó que sería el mediador entre el presidente electo de Honduras Porfirio Lobo y el destituido mandatario Manuel Zelaya para negociar una salida a la crisis que en ese momento vivía Honduras. Qué pena que una figura dominicana con tantas luces como Leónel Fernández se preste ahora para la mascarada de Nicolás Maduro. La imparcialidad, amigos y amigas que me escuchan, es un principio fundamental para cualquier misión de observación electoral y la percepción de sesgo puede llevar a cuestionamientos sobre la transparencia y la justicia de las elecciones. Los expresidentes que son impedidos de entrar a Venezuela generalmente han tenido posturas críticas hacia el gobierno de Maduro o han apoyado abiertamente a la oposición venezolana. La negativa de permitir su entrada puede ser vista como un intento de evitar una evaluación negativa del proceso electoral y tratar también de controlar la narrativa. Dios acompañe a los hermanos venezolanos en sus elecciones para las que faltan menos de 48 horas. Ahora usted tiene la palabra.